Hola, bienvenidos a nuestro espacio de análisis sobre el acontecer mundial. El gobierno de México denunció ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya el asalto ordenado por el presidente ecuatoriano Daniel Novoa contra la sede diplomática mexicana en Quito. Hemos decidido llevar a Ecuador a rendir cuentas por su flagrante transgresión a la inviolabilidad de la embajada, así como por los ataques físicos perpetrados contra nuestros diplomáticos, contra su integridad física y moral. Así lo afirmó la canciller mexicana Alicia Bárcena al presentar la denuncia. Este grave hecho es apenas la punta de un iceberg llamado Ecuador que atraviesa una profunda crisis económica o social plagada de violencia, criminalidad y corrupción, a lo que se suma la reciente consulta popular y referendo que han acrecentado la polémica. Para abordar esta crítica situación en la nación sudamericana, hemos invitado al profesor Páver Alemán, analista del Centro de Investigaciones de Política Internacional. En medio de la crisis interna que ha vivido Ecuador, inseguridad, violencia, grave situación económica y energética, las fuerzas policiales irrumpieron y violentaron flagrantemente la embajada de México por orden del gobierno del propio presidente Daniel Novoa. En este caso apresaron al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, que se encontraba allí acogido por la delegación diplomática mexicana, que además le había ya otorgado asilo político y también atropellaron, dejaron al personal de la embajada. Múltiples voces se han pronunciado desde la CELAC, desde la OEA, han considerado que fue un hecho sin precedentes. Por eso México ha hecho una denuncia ante la comunidad internacional que ha reaccionado de diversas maneras. Violó Ecuador los postulados de la Convención de Viena, de la Convención de Caracas. ¿Es justa la petición de México de condenar y sancionar a Ecuador en el seno de las Naciones Unidas? ¿Cuál es tu valoración sobre toda esa situación? Es un caso bastante grave. Toda sede diplomática, el territorio dentro del que se encuentra, la sede diplomática es un territorio que pertenece, en este caso, al país acreditado. No solamente eso, el personal que trabaja en la sede diplomática goza precisamente de un estatuto de inmunidad. Jorge Glass fue vicepresidente del Ecuador en la época del expresidente Rafael Correa. Había sido procesado por distintos cargos. Había solicitado primero su ingreso a la sede diplomática mexicana y luego le había sido otorgado la condición de asilo diplomático. Y bajo esa, digamos, esa cobertura especial se encontraba. Para haber sido detenido, tendría que habersele requerido, desde la propia sede diplomática mexicana, que abandonara la embajada. Al menos así lo reflejan las convenciones interamericanas que se han aprobado a lo largo del siglo XX. Y bajo esa circunstancia es efectivamente un hecho muy grave, que además compromete la seguridad de otras sedes diplomáticas acreditadas en ese país. No ha tenido respaldo de ningún estado, si todos los estados se han pronunciado con matices, pero en términos negativos y condenatorios de la actitud de las autoridades del Ecuador. Y ahora mismo México, bueno, ha tratado de presentar en diferentes escenarios reclamos en relación con lo que sucedió con su sede diplomática y en relación con la persona de Jorge Glass. Que ahí yo creo que hay dos cosas diferentes ahí, ¿no? Y hay además antecedentes de cosas así en la historia latinoamericana. Es decir, las convenciones de los años 54, si no me equivoco, en relación con el tema del asilo diplomático, si bien facultaban al Estado receptor de un asilado a considerar si estaba siendo perseguido o no por delitos comunes o delitos políticos, por otro lado también le daba la potestad de decidir si lo otorgaba el asilo o no. ¿Por qué un hecho tan grave como este que ha ocurrido no ha motivado una respuesta más enérgica? ¿Una ausencia de una medida no considera que podría crear un precedente? O sea, digo, una respuesta a esta flagrante violación cometida por las fuerzas policiales ecuatorianas. ¿No crearían un precedente para actos más graves? Bueno, hay que tomar en cuenta que el gobierno del actual presidente del Ecuador ha ido tomando un rumbo, me parece a mí, en mi criterio personal, pronunciadamente autoritario, sobre todo por los temas de seguridad pública que le han ganado, vamos a decir, cierta legitimidad en la sociedad ecuatoriana. Pero una cosa es los asuntos de orden interno en un país y lo otro es cuando ya se convierte en un problema de carácter internacional a partir de un choque de intereses entre dos o más estados. El Ecuador, por otro lado, se ha aproximado en los últimos años, no ahora solamente con el gobierno de Novoa, a las posiciones de Estados Unidos en términos de seguridad en el ámbito regional. Quizás la respuesta ha sido también mediada por esa situación. Es decir, reconociendo, me parece, Estados Unidos y su departamento de Estado, la gravedad del asunto, pero tratando de que eso no signifique una posición de aislamiento regional del Ecuador. En declaraciones al medio digital de Intercept, el ex diplomático ecuatoriano, Guillaume Long, que fue canciller, al comentar los cables oficiales que han ido dándose a conocer, en los cuales desde Washington se estaba utilizando, según los cables, a Ecuador como lobby para impedir la aprobación de Palestina como miembro de Naciones Unidas. Todo esto aconteció en medio del fenómeno de las reclamaciones y denuncias de México. Resulta chocante que Estados Unidos, que condenó, porque lo acabas de decir, que condenó ese asalto de las fuerzas de seguridad ecuatorianas a la Embajada de México el 5 de abril, y su violación del derecho internacional aprovechara la ocasión para tratar ese aislamiento que estaba sufriendo Ecuador, para entonces utilizarlo a favor de la intención de impedir que Palestina fuera aprobada como miembro allí en Naciones Unidas. La pregunta final que se hizo Guillaume Long fue, ¿qué tan bajo puede caer entonces la política exterior de Ecuador? ¿Qué consideraciones entonces puede darnos usted de ese fenómeno y cómo ha influido incluso en toda esa política exterior? Bueno, tú refieres unos cables diplomáticos en los que según el diario The Intercept, supuestamente existió una negociación entre el Departamento de Estado y la Cancillería ecuatoriana para emplear los oficios del Ecuador como miembro no permanente del Consejo de Seguridad y hacer un ejercicio de influencia sobre otros estados miembros no permanente o incluso permanente. Es llamativo, por ejemplo, que cuando The Intercept intentó comunicarse con funcionarios del Departamento de Estado, no recibió respuesta. Y lo que sí se conoce es que las autoridades del Ecuador han desestimado esto que denuncia The Intercept. En todo caso, si fuera cierto, sería incluso aprovechando el poco tiempo que le queda de Ecuador como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, porque eso ya en el verano ya debe ya elegirse los nuevos miembros. Por otro lado, justo con el tema de Palestina. Exacto. Qué interesante porque efectivamente si hay alguien que también ha prestado, por decirlo de cierta forma, su servicio en términos de asesoría en materia de seguridad en la región, a algunos países en particular, incluido en el caso del Ecuador, a Sibir Israel. Así que yo presumo que si existió esa intención y fue llevada a vías de hecho, primero fracasó porque los estados que participaron supuestamente bajo ese ejercicio de influencia votaron a favor de la resolución para que Palestina sea reconocido como un estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas, pero por otro lado apuntaría también al hecho de que quizás la relación no fue solamente bilateral a Estados Unidos-Ecuador, sino triangular. Vámonos ahora a una pausa y al terminar estaremos de vuelta acá para continuar con Mundo 2020. Un saludo, Ecuador nos convoca una vez más en Mundo 2020. Un artículo del país titulado El crimen organizado asesina a dos alcaldes en 48 horas en vísperas de un referendo constitucional en Ecuador, destaca que la política municipal se ha convertido en un trabajo mortal en ese país. El análisis hace referencia a los crímenes más recientes contra esas figuras gubernamentales. Precisa que el último de ellos fue el tercer crimen a un alcalde que ha ocurrido en lo que va de 2024 y el cuarto en menos de un año. Estos actos no son solo tragedias individuales, sino indicativos de una grave crisis de seguridad que pone en riesgo la vida de todos los líderes municipales, escribió en X Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades de Ecuador. En las últimas semanas, el presidente ecuatoriano ha vinculado los hechos de violencia, incluidos un nuevo motín carcelario y tres masacres, a la realización del referendo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador advirtió que el uso habitual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna podría llevar a una militarización de la sociedad, lo cual puede tener implicaciones negativas en términos de derechos humanos y libertades civiles. Para el analista político Mauro Andino, el mandatario será rehén de su propia demagogia, al generar expectativa para reducir la criminalidad, cuando bien sabe que un fenómeno tan complejo no se resuelve vía normas. La violencia no se trata con leyes, se trata con disminución de la pobreza y empleo, y esos problemas no los resuelve el presidente Novoa. Suprayó recientemente la presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, para mirar con lupa lo que está aconteciendo allí, la realidad que se respira. ¿Qué mejor que hacer contacto con la corresponsal de prensa latina en Quito, la capital de la nación suramericana, Adriana Robreño? Adelante contigo, Adriana, muchas gracias por la sintonía con nuestro programa. Un saludo para ti, para toda la audiencia de Mundo 2020. Pues en Ecuador, en estos momentos, luego de la consulta popular y referendo, existe una disputa política sobre quién ganó este proceso electoral. Por un lado, el gobierno está de cierta forma celebrando, porque a partir de ahora ya va a tener las herramientas para enfrentar el tema de la inseguridad, según ellos consideran. Pues nueve de las once preguntas que había en la papeleta estaban relacionadas con este tema de la inseguridad y fueron aprobadas por la mayoría de la población ecuatoriana. Justamente esto también es objeto de disputa. Pues según expertos, a partir de ahora el gobierno ya no va a tener justificación si no pone fin a todo el tema de la inseguridad que se está viviendo en este país. Dos, tres alcaldes asesinados en un mes, dos en una semana, siguen apareciendo cuerpos desmembrados en las calles, hay sicariatos, extorsiones, en fin, una serie de hechos delictivos que a pesar del conflicto armado interno, de la presencia de militares en las calles desde el mes de enero, estados de excepción, nada de eso se ha detenido en esta nación sudamericana. Específicamente lo que aprobaron los ecuatorianos en la consulta popular fue, por ejemplo, permitir la extradición, permitir que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la Policía Nacional en las actividades del tema de la seguridad. Pero los expertos advierten que una militarización más profunda de la sociedad no es la solución a los problemas de seguridad si eso no se complementa con medidas de carácter social como, por ejemplo, aquellas encaminadas a reducir la desigualdad. Por otro lado, desde el campo popular también hay una especie de celebración porque las dos preguntas que fueron rechazadas son consideradas las preguntas medulares de la consulta popular. Están relacionadas con una reforma al Código de Trabajo para implementar un trabajo por horas que la ciudadanía rechazó rotundamente porque, según las organizaciones sindicales, esto implica una precarización laboral porque no se respetarían los derechos que estaban establecidos en otros contratos. Y, por otro lado, también se rechazaron los arbitrajes internacionales en conflictos comerciales entre el Estado y otras empresas, sobre todo empresas transnacionales, que esto conllevaría a que Ecuador perdiera mucho dinero quizás en pagos a ese tipo de empresas transnacionales y ese dinero saldría del bolsillo de los ecuatorianos. A estas dos preguntas los ecuatorianos dijeron no profundamente en la consulta popular y es por eso que se considera que es una victoria popular. Así lo dio a conocer la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador y la Revolución Ciudadana. Por otro lado, todo esto ha ocurrido en un... Además del tema de la inseguridad, Ecuador vive una crisis energética con apagones de 8 o 10 horas que varían en dependencia de cada una de las ciudades, pero causan una gran incomodidad, por supuesto, en la ciudadanía y esto hasta cierto punto ha resquebrajado conjuntamente con lo que ocurrió en el asalto que ocurrió a la Embajada de México para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Todo esto influye en que se ha debilitado, ha disminuido un poco la popularidad del presidente Daniel Novoa, que tiene aspiraciones de reelegirse en 2025. Esta es la situación aquí en Ecuador. Volvemos con ustedes en Mundo 20-20. Gracias, Adriana, por tu participación en nuestro programa y esta pertinente actualización. ¿Qué piensa nuestro invitado, el profesor Pavel, al respecto? Vuelvo contigo, Mejías. Gracias, Richard. Muy amable. Bueno, Pavel, en menos de un mes han sido asesinados tres alcaldes en Ecuador. Diversas columnas de opinión han coincidido en alertar que esta violencia y signos de inseguridad se están enraizando de forma sistémica allí en Ecuador. Coincides con ese análisis, con esos puntos de vista, ¿por qué esta situación tan crítica luego de aquella década de la llamada Revolución Ciudadana que había llevado a Ecuador a ser de los mejores países de Latinoamérica en materia social y también de seguridad económica y social? Desde la época en que Correa, o el gobierno de Correa, para ser exacto, garantizó a través de una inversión pública en temas de seguridad, de capacitación, de inclusión de tecnología para las fuerzas policiales y en los que Ecuador tuvo unos estándares de seguridad pública altos. De hecho, era uno de los países donde la tasa de delito era más baja en toda la región. De las más bajas de la región. Pero eso, las instituciones públicas también se descapitalizan cuando los gobiernos no le destinan el presupuesto y la atención necesaria. Esa es una de las cuestiones que creo que comenzó a influir en el Ecuador ya con el gobierno de Lenín Moreno. Esto es un proceso más largo. Es decir, Novoa está recibiendo en su mandato los resultados de un proceso que comenzó con Lenín Moreno, pero que también continuó en la época de Guillermo Lazo. Eso por un lado. Por el otro lado, en la misma forma en que las bandas criminales que se han asociado, se han organizado en cárteles de narcotráfico, que tienen además ramificaciones internacionales, que tienen presencia, por ejemplo, de relaciones con la mafia albanesa, con los cárteles de narcotráfico en México, y una disputa de mercados entre la cocaína y el fentanilo. Todo esto ha ido penetrando en la sociedad ecuatoriana. El Ecuador era un país antes de tránsito para el narcotráfico. Hoy en día, también en la franja cercana a la frontera con Colombia, es un país productor. Ahora, el asesinato de servidores públicos que han sido electos para cargos de carácter local, más bien reviste una, vamos a decir que una cuestión de tipo político. Esto tampoco va a ser nuevo en la región. Sí, para el Ecuador viene siendo una novedad el asesinato de servidores públicos, que más bien parece una especie de limpieza, de operación de limpieza, de aquellos que son o forman parte de la oposición política al actual gobierno, o de alguna manera tienen visiones que son competitivas a la del actual gobierno. Pero en no pocos casos, las denuncias y los análisis de expertos, sin negar esa parte política, es que están en contubernio precisamente con el crimen organizado. Bueno, ahí yo diría que suposiciones e hipótesis que pudieran tener, vamos a decir que una relación con esto que estás mencionando. Yo no quisiera hacer una afirmación que pudiera... Claro, no tenemos todos los elementos. Días atrás se realizó un polémico referendo, Pavel, referendo y consulta popular. Claro. Esto que a continuación te voy a citar lo leí en varias opiniones de expertos. Y dice así, clara derrota para Novoa en Ecuador. Perdió en las dos preguntas clave que más le interesaban, económica y políticamente, las referidas al contrato por hora y a los tribunales internacionales de arbitraje. Las demás eran de puro relleno, así dice el analista que lo plantea, y que podían haber sido tratadas, abordadas en la Asamblea Nacional, que es el Parlamento ecuatoriano. ¿Está de acuerdo usted con este pronunciamiento? Yo creo que en una parte de lo que se proponía logró el respaldo de la sociedad ecuatoriana, que eran los términos de seguridad pública, porque el permitir que las Fuerzas Armadas se encarguen de asuntos de seguridad pública, bueno, es un paso, yo diría que negativo, porque esa no es la función de las Fuerzas Armadas en ningún país, pero en todo caso es resultado del estado de opinión pública que existe en la sociedad ecuatoriana. Pero eso se podría haber resuelto, como dice el analista, a través de la propia Asamblea. Quizás sí, pero yo creo que de todas formas contar con la legitimidad que proviene del respaldo en una consulta para cualquier decisión política a mí me parece que es muy importante. ¿Y las dos respuestas de no? Quizás no que estaba incorporado lo de seguridad pública para ser bulto, como se sugiere ahí, sino que forma parte de una propuesta que es mucho más ambiciosa. Por eso decía, yo no veo que sea realmente una derrota de Novoa. Lo que hay algunos aspectos que evidentemente la sociedad ecuatoriana me parece que juiciosamente no aceptó, con mucha prudencia. Temas, por ejemplo, como la flexibilización desde el punto de vista laboral, a través de esta cuestión de contratación por horas. O el tema de ventilar precisamente cuestiones de carácter, de reclamaciones, de carácter económico. Entonces, aquí claramente hay aspectos que pudieran formar parte de una perspectiva económica neoliberal que no le funcionaron. El Ecuador ha tenido en otros momentos también mandatarios que han impulsado propuestas políticas económicas de carácter neoliberal. Neoliberal. Evidentemente la sociedad ecuatoriana no desea esto. Pero lo que sí deseaba, y creo que por eso el respaldo que tuvo la otra parte, que me parece que es importante dentro de la consulta, era la cuestión de la seguridad pública. Claro. Pavel, líderes sociales, intelectuales y también personalidades políticas de toda la región, latinoamericana y caribeña, han alertado constantemente sobre los peligros de fragmentación y de generación de conflictos dentro de América Latina. ¿Podrían considerarse que gobiernos actuales como este de Ecuador, pero también podríamos agregar a Argentina, por citar otro ejemplo, llegarían a fragmentar, podrían fragmentar a América Latina por las políticas que están impulsando y por su comportamiento en cuanto a materia de política exterior? Incluyo a ambos porque son los más señalados en estas voces críticas que se han pronunciado al respecto. ¿Cuál es tu consideración? Bueno, próximos años América Latina tendrá otros procesos electorales que habrá que seguir, a mí me parece que con una mirada bastante cercana porque pudiera haber cambio de gobierno en algunos países y pudieran emerger nuevos gobiernos de derecha, quizás más a la derecha de lo que han estado antes. El caso de Argentina y del Ecuador aquí yo, me disculpa, pero tengo una visión un poco diferente porque el discurso político del gobierno argentino es muy altisonante, crea muchas rispideces. ¿En qué se parecen ambos casos? En las polémicas que están surgiendo cada vez con más frecuencia con gobiernos de otros estados, sobre todo gobiernos de carácter progresista. Quizás a eso se referían un poco más los analistas. Acusaciones, digamos, en tonos muy fuertes, muy subidos de tono verdaderamente, que han creado, por ejemplo, en el caso de la Argentina, ya fuera con el gobierno de Brasil o fuera con el gobierno de Colombia o fuera con el gobierno de México, han creado, me parece a mí, que unas rispideces que antes no se veían. Y eso nos está hablando también de una derecha que es, digamos, muy agresiva, muy violenta en su forma de entender cómo funciona el mundo y cómo funcionan las relaciones con otros países, aunque tengan gobiernos que no sean de su propia línea. Y eso también tiene impacto, por ejemplo, en las instituciones de carácter regional. Es decir, han pasado un grupo de años con la intención de reconstruir la UNASUR y eso todavía no ha sido posible. Y con gobiernos de esta naturaleza va a ser un poco complicado lograrlo. Ha venido ahora el problema entre Ecuador y México y bueno, eso en la CELAC inicialmente, bueno, una declaración de la presidenta pro-témpora de la CELAC, de Xiomara Castro, pero para lograr reunir a los países en una cumbre en la que se pudiera dialogar sobre este asunto, demoró un poco. En cambio, en la OEA no fue así. Yo incluso diría que, bueno, no solamente habría aquí que considerar el tema del Ecuador y de Argentina, yo creo que también habría que considerar el tema del Salvador. Me parece que hay más afinidades, por ejemplo, aunque con una diferencia cualitativa en el tono que se utiliza entre Bukele y el gobierno de Novo en el Ecuador o quizás el de Milley. Es decir, Bukele, por mucho, tiene una forma de expresar sus diferencias de criterio, que me parece que es muchísimo más respetuosa, más comedida que la de Milley. Claro. Entonces, esto tiene claras repercusiones, ralentiza los procesos de integración regional, ralentiza los procesos de diálogo político y de concertación política a escala regional, le pone límites. O sea, que realmente pueden influir. Y pensemos también por un momento que todo eso también guarda alguna relación con la relación que existe entre la región y Estados Unidos en dependencia del mandatario que esté en la Casa de Oro. Por supuesto. Bueno, Pavel, muy agradecido por todo lo que nos has traído hoy de análisis en este tema. Por supuesto que para próximos espacios en los que abordemos, tendremos la bien invitarte nuevamente para que nos acompañe. Vamos ahora a un instante y regresamos para la despedida del programa. Diversas voces han condenado la violación de Ecuador contra la Embajada Mexicana y la intención de con ello desviar la atención de la grave situación económico-social interna. Apenas conocerse la demanda de México, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, lanzó una advertencia sobre el actual mandatario de su país. Novoa nos está llevando al precipicio. Los corruptos siempre fueron ellos. Recuerden seguirnos en nuestros sitios en las redes sociales. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!